El esperado Semifest 2024 en la Ciudad de México ha sido confirmado y los fanáticos del famoso personaje del Dr. Simi ya pueden estar emocionados por lo que les espera en este festival de música único. Después de muchas especulaciones y rumores, finalmente podremos disfrutar de este evento que promete ser inolvidable. La idea de llevar a cabo el Simifest nació hace casi tres años, después de que el peluche del Dr. Simi se volviera viral durante el Corona Capital cuando una fan lo lanzó al escenario. Desde entonces, este carismático personaje ha ganado una gran popularidad en los festivales de música, convirtiéndose en un ícono para los asistentes. La compañía farmacéutica encargada del Dr. Simi, farmacias similares, ha decidido finalmente hacer realidad este sueño, anunciando oficialmente la fecha y el lugar del festival. A través de las redes sociales, el Dr. Simi ha compartido su emoción por este evento y en el festival ceremonia instaló una fábrica de la alegría para los peluches, mostrando su participación activa en el mundo de la música. Víctor González Herrera, CIO de farmacias similares, ha revelado algunos detalles del Simifest 2024, confirmando que se llevará a cabo el sábado, 23 de noviembre en el Parque Bicentenario. Además, ha mencionado que será un festival con causa, ya que por cada boleto vendido se generará una donación para una bomba de vida. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de crear su propio Dr. Simi durante el festival. Aunque aún no se ha revelado el cartel completo del Simifest 2024, González Herrera ha asegurado que contará con artistas nacionales e internacionales de renombre. Los fanáticos han expresado su deseo de que Adele sea la cabeza de cartel, ya que es conocida por ser una de las artistas que más peluches del Dr. Simi ha recibido de parte de sus seguidores. ¿Será que podremos verla en este festival? Ahora solo queda esperar el anuncio del cartel completo, los precios de los boletos y cómo será la venta de los mismos. Sin duda, el Semifest 2024 promete ser un evento lleno de diversión y música para todos los fanáticos del Dr. Simi. ¿Te animarías a asistir? No te pierdas las próximas noticias sobre este emocionante festival.